¿Qué tal bros? Soy Rodrigo15100 y pues estamos aquí en un video de Sky... En un video de Skywars, estoy aquí con un amigo llamado Lord Morsham, hola Lord Estoy, pero no me... es que mi cuenta es el mismo Hola Y bueno pues vamos a jugar unas partidas de Skywars y a ver que tal si podemos ganar Y bueno, nos vemos en las partidas, chau Dale Chau Hola Hola Helmy 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 Helmy, a ver si me das tiempo de instalarme en TesterPacks, rapidito ¿Tu usas Pack? Digo, TesterPacks Si ¿Ah, tienes una personalizada? Si, es una personalizada Yo también El inventario dice mi nombre y todo A ver Pero es bueno Ah He mirado porque no lo tengo puesto Si A ver ¿Tengo un solo cofre? No Tengo un solo cofre Me tocó el Pokémon Legendary ¿Tengo que pondré un solo cofre? No No Ya le encontró a los otros Ah, vale, vale, vale Ok, voy contigo Pero igual No me vengas No me vengas Tú me vas a dar la suerte Vete Vete, vete de mi vida No No Llegaste Lo que quería que cuando saltes Golpearte Pero No, no, esta ahí, esta ahí Yolo, yolo, yolo 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 Baja, baja, baja Llegaste Toma, toma Yo necesito mucha armadura Toma Llegaste Lo que voy Somos dos, no creo, que se ha tregado Tengo dos corazones, eh este accidente estoy sufriendo aquí yo me la juego, yo me la juego yo tengo muchísima laguna yo te la bolita en nieve vamos lo tira te lo digo, hace dos meses es verdad? No, yo no, yo no aguanto ni, yo no aguanto ni dos días No, es que yo lo dejé al Minecraft, quería dejarlo Ya me estaba, ya me estaba, digo, cuidado, fuera, fuera Cuidado, a ese tipo le van a ir por detrás, van a ir por, vamos Quiero que no te vayas a tirar Es que se le vio a que te iba muy bien Vamos, te despecto Me la juego, YOLO, YOLO Ten cuidado que te mando a volar Dale, dale, bien, LUL Atrás, atrás, atrás Salta, 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 no, todos tiran un ping de la mierda Te mando a volar, no, no Ah, vale, sí, sí, sí El destino, me bajé el volumen del micro, perdón Oh, full llevante Me escuché bien todavía Vale Oh, me tocó botas llamadas, dos botas llamadas, soy botero ahora, soy zapatero No, 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 era mentira, era mentira, no sé, no quiero ser, no quiero ser No, no, él te mató en un golpe, creo Rodrigo, Rodrigo, ven Yo tenía, yo tenía pechera y pantalón para ti No tienes nada Digamos No Qué pasó Qué pasó What the fuck Yo siempre estoy terminando Da igual Creo que alguien está yendo a por ti Creo que alguien está yendo a por ti LoL Pero ¿Por qué? Sí, 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 me caí, me caí, es que el punta lo hice así de costado, vamos, tú puedes, tú puedes, eres un pro y un vicio, sí, todos los días aquí jugando al cubo de crack, vale, pero yo me puedo tocar, tengo muchísimos puntos, sí, yo con los puntos hay mejoras las habilidades, el cofre secreto no me tocó nada. ¿Cofre secreto? ¿Cuántos cofres son aquí? Hay 7. Claro, claro. Voy a cruzar, voy a cruzar. No, cuidado atrás. No, 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 no. ¡Viene! ¡Ayuda! ¡Pégale! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! ¡Pégale duro! Viene el otro. Vale, yo voy a agarrar tu papa que creo que no la agarras. No, no. Lo ves que me dejas con muy coca vida. Sí, ¿cuántas vidas tienes? 4 para 5. Ok, voy a matar a ese tipo rápido. ¿Puedes? No, no, no. No, tranquilo, tranquilo. Quiero, quiero, quiero flechas. ¿Tienes? ¡No! ¡Me salto! El ping, el ping. Lo voy a meter a volar. Cuidado, cuidado. No vienes. Fuera. No vienes. Fuera. No vienes. Lo vi, lo vi. Vente. ¡Uy! No. No, pero... No te vas a favor que si me muero. ¿Tienes comida? Flor, cuidado, cuidado. Uh, mataron a Vegetta. No, a mi Vegetta. Mi dios. Cuidado, 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 cuidado. No, le están construyendo al Flor. No. Uh, tengo un Cora, tengo un Cora, tengo un Cora. ¿Me mataste? ¿Qué necesitas? ¿Cómo? Mira. Si no me pedí 10 cosas hace rato, mira lo que me pedí. Todos sabían ser, ¿verdad? ¿Ah sí? ¿Por qué no me dan nada? Bueno, no importa. No tienes un casquito. Ok, ok, nada pasa nada. Hay, hay hierro solamente y uno de Cora. A ver, yo sé. Tiene como 5, pero... ¿Tiene bloques? Ok. 5 es que... Creo que tu mapa no está dando suerte. Ah, hay un team allá. No, no, no. 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 No, pero... ¿O si llegué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué te matas? Bueno, me han dejado solo tú. El que está, atácalo, atácalo. No, no se dan cuenta. No, se cayó uno solo. Mátalo. Mátalo. No, pero tiene full diamante. ¿Cómo quieres que lo mato? Adiós. ¿Y un otro? Creo que también no está tan full diamante, pero... Es que yo no tengo nada. No tengo ningún juego. Ni nada. ¿Dónde? ¿Qué hago? Un consejo. Ataca. 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 Un huevo. No tengo nada. No, encima tiene flechas. Se cayó solo. ¿Cuántas personas están caídas? Ah, solo acá. Este. Vamos. Esta la gana. Ahí, ahí. Saltó, saltó. Tíralo de huevo, lo que sea. Regané. Regané. Duro, duro. Regané. Oh, GG. ¡Gané! Es que mi mapa da suerte. Oh, tu maldita mapa. Lo amo. Tres. Bueno, esto da igual. Bueno, espero que les haya gustado el video, si el canal de mi compañero Lord estará en la descripción de este video. Y algo que decir, Lord. Me gustó muchísimo las risas que hicimos, ¿no? Si, si. Me encanta ver ahí. Bueno. Bueno. Regané. Te quiero meter a tu selector, le quiero dar un... Te adhira. Te echo. Puedo echo la idea. Ok, ok. Si. Bueno. Te hay un selector ahí mío. Para que sepa que es tuyo. Ahora. Para que sepa que es tuyo. Ok, ok. Bueno. Chao, chao. Chau.